Música Queridos amigos y ya estamos en una sección que nos apasiona, la inteligencia artificial, esta tecnología que ha irrumpido con una absoluta popularidad. Estamos viendo que hay muchísimos motores de inteligencia artificial, cada uno además las tecnológicas también responsables de ellos están intentando evolucionar efectivamente este servicio. Y para hablar de este importantísimo tema tenemos conectada por videollamada a María Jesús López Iniesta, que es consultora y experta en ciberseguridad. María Jesús, encantado de recibirte, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias por llamarme y vamos a dar unas pinceladas y unos minutos de esta que yo denomino las guerras de las IAS. Y aquí detrás mío tenemos a las tres más importantes. Sí, ya te veo porque además estás muy activa en LinkedIn, yo te sigo muchísimo y estás publicando allí unos artículos interesantísimos. Y cuéntanos, ¿cómo es tu perspectiva, cómo es el enfoque que tú le das a esta guerra? ¿Cómo estás tú asistiendo a esta guerra entre las IAS? Bueno, la cuestión es que esto está corriendo muy rápido. O sea, ChatGPT, por ejemplo, ya tiene más de 200 millones de usuarios y eso que ha salido hace dos telediarios. Hace, como quien dice, hace dos semanas, tanto Google con Gemini, que la tenemos aquí detrás, es una de estas tres, pues también ha sacado su Gemini de 1,5 millones de parámetros, perdón, de tokens, que es una verdadera bestialidad, es capaz de tragarse vídeos de una hora o dos horas y desmenuzarlo. Pero eso no para. Microsoft también arranca con Copilot, quiere meter Copilot en todos los sitios. Pues evidentemente es algo que vamos a tener que usar, igual que usamos el coche o usamos el agua corriente o la luz. Lo que pasa es que esta guerra tiene unos problemas muy graves, veo yo. Sí, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo ves tú esa guerra, María Jesús? El problema es que se pierda cuál es el objetivo de la inteligencia artificial, que no es ni más ni menos de ampliar las capacidades que tiene nuestra inteligencia natural. Cuando se pierde ese objetivo y se va al objetivo único de la ganancia, pues lo que muchos desarrollos que estaban desde el origen, que es el uso ético, o sea, la seguridad, o en este caso como es Internet, es ciberseguridad, de esos modelos de inteligencia artificial, modelos generativos, pues eso se pierde. De hecho, la noticia más para mí que me asusta es cuando OpenAI ha eliminado su departamento de seguridad, su departamento que velaba porque sus inteligencias artificiales generativas, pues tuviesen un uso ético y además estuviesen protegidas contra ataques. Porque claro, una máquina tan potente, una máquina que es capaz de interpretar correctamente el lenguaje natural, o sea, ya no hay que ser programador para preguntarle a una máquina cómo hacer un ataque informático, pero claro, la máquina debería saber si eso es ético o no es ético y evitar responder con la información que tiene, que tiene mucha. Por ejemplo, se le podría preguntar cómo hacer un ataque de SQL Injection contra tu página web y te podría decir perfectamente cómo hacerlo, pero los sistemas de protección evitan que te lo digan, igual que evitan que te digan cómo matar al presidente. Si eso se empieza a perder, si eso se empieza a perder, y evidentemente los malos que están al otro lado, pues empiezan incluso a atacar a las IAS, a los modelos lingüísticos tan potentes, con una cosa que ya se está detectando, que es PROM Injection, o sea, ser capaces de inyectar a través del interfaz de usuario normal y corriente, que puede ser voz, puede ser vídeo, puede ser texto, código o preguntas que puedan generar vulnerabilidades en los propios sistemas. Y eso es muy peligroso. Mira, te voy a hacer una pregunta, porque has visto que está muy en boga ese debate con respecto a ver qué hacemos con la inteligencia artificial, si la regulamos, si le damos una normativa ética, como tú estabas comentando, incluso un marco de buena gobernanza. ¿Tú estás de acuerdo que hay que regularla ahí en estos aspectos? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno, pues hay muchos, incluso hackers muy conocidos, como Chema Alonso, compañero mío en Telefónica, que hoy se le ha preguntado lo mismo y ha contestado que sí, que hay que regularlo. ¿Y qué hay que regularlo? ¿Por qué? Porque ahora mismo se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas que pueden dañar a los niños pequeños en ese caso. Yo nunca, él decía que yo nunca le compraría un tamagotchi a mi hijo que le genere dependencia anímica. Y eso lo puede conseguir ahora mismo una IA. Bueno, pues todo eso implica una regulación. Y una regulación estricta para que el desarrollo sea muy rápido, no frenar el desarrollo, eso es muy importante, porque es una ayuda imprescindible. O sea, quiero decir, ya no hay que tener miedo a la IA. O sea, quien te va a quitar el trabajo no es la IA, es la persona que sepa usar una inteligencia artificial de manera correcta. Ese es el que te va a quitar el trabajo. Pero la regulación es necesaria. Otra cosa es que nosotros en Europa, bueno, pues igual seamos más progresistas que en otro. Bueno, pues al menos en Europa, pues no permitimos que la gente compre armas en cualquier sitio. Claro. Eso lo hacemos. Y la gente todavía tiene armas y los delincuentes matan a la gente, pero al menos lo restringimos de alguna manera. Pero lo que sí que tienen que hacer los gobiernos es exigir a todas estas empresas a que tengan departamentos de seguridad y ética en todos sus desarrollos. Google aparentemente lo tiene, aunque si tiene que correr, pues a veces puede que invierta menos en, como ya parece que está pasando, invierta menos en seguridad y en ética que en otra cosa para correr frente a OpenAI. Microsoft hoy mismo también ha dicho que lo tiene, que tiene mecanismos, pero lo suyo es exigírselo. Igual que exigimos que los coches tengan airbags y tengan cinturones de seguridad. ¿Y por qué? Bueno, pues para protegernos. Pues hemos de exigir que estas herramientas tan sofisticadas que valen para muchísimas cosas tengan esos mecanismos. O sea, que no se permita que alguien genere, te suplante a ti la identidad y empiece a hacer cosas que se pueden hacer. Ahora con IA, tu cara, tu voz, absolutamente todo, bueno, pues que eso no se permita porque no es ético. Y que además los propios motores a los que se acceden, porque eso solo lo pueden hacer muy pocos motores de inteligencia artificial, detecten esos hechos fraudulentos y lo denuncien. Entonces, yo creo que ese es el camino. El camino es, bueno, la guerra o en general la competencia, no le llamamos guerra porque se está moviendo muy rápido, es buena. Lo que no es olvidar para qué nos tiene que servir la inteligencia artificial, igual que cualquier tecnología, pues para mejorar nuestra civilización, nuestra capacidad de subsistir en nuestro pequeño planeta del que no podemos salir. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, hemos de usarlo, hemos de usar de manera ética y hemos de exigir nosotros a los gobiernos y los gobiernos, a las grandes compañías, al uso ético y responsable y que tengan departamentos y que se gasten dinero en esas cosas. Igual que se gastan dinero en los coches, de poner cinturas de seguridad, sistemas que evitan los atrovechos, etcétera, etcétera, que sobrarían, yo que sé, alguien podría pensar, ¿y eso para qué? ¿Que vale mucho dinero? Pues no, eso es importante para protegernos. Y ahora mismo el riesgo elevado de una tecnología que está yendo tan rápido es precisamente que no se piense en el riesgo que esto implica. Exacto. María Jesús, muchísimas gracias por tu aporte, nos ha encantado tu estreno aquí en Distrito Ciber. Esperamos tenerte muchas más veces aquí y recibo un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Pues gracias a ti y un saludo. Gracias.